¡Ya abrimos! ¡Feliz Navidad! Llegaron las super ofertas de Sayonara Boutique Ven, acércate a nuestro nuevo local Busca nuestra casita verde Donde encontrarás ropita para los chicos Para papito, ropa para trabajar e ir de paseo Y para las mamitas, jeans levantacola Rebajadísimas de precio Ven, te esperamos Frente a Floristería Marisol Y Banco de Fomento ¡Corre, corre! Que ya tenemos nuestro nuevo local En la casita verde Sayonara Boutique